qué tal chicos qué tal cómo están estamos con ese nuevo vídeo la parte creo que la parte 2 no me acuerdo muy bien de y si me los eres tú bueno no dice ahí se ven el título pero aún así se entiende que es de nuestro protagonista de nuestro protagonista favorito del cual siempre pertenece que mis fanpics pero ya que estamos en nuevos en vacaciones se vienen nuevos fanpics así que nuevos animes así que poco a poco iremos subiendo primero empezaremos con claro del ítem aunque aún no me decido cuál por cuál subir así que aún tengo que ver eso pero por mientras voy subiendo parte de este tipo aunque también todo depende de qué tal apoyo que tenga el vídeo porque si no tiene mucho no tienen mucho apoyo así que no pienso bueno por parte pues explica que tenga buenas visitas y así me animan a mí seguir trayendo más vídeos sobre todo de los de los animes que me pidan así que bueno bueno dicho todo eso por favor vea ese vídeo completo deje su poquito el like aquí abajo y nada ahora si recuerden que este fapi no me pertenece simplemente yo lo más lo vengo y les traigo a conocer y bueno ahí sí que no tengo nada más que decir te dejo con el vídeo y mi luz eres tú capítulo 7 el futuro cerebro del inframundo reinare observaba al castaño adelante de ella quien la miraba con una mirada aterradoramente tranquila la tranquilidad en su expresión fue extrañamente aterradora para ella y sentía un peligro inminente miedo claro que no era un ángel caído porque tendría que tener nervios al frente de un simple mortal veo que eres reinare como sabes de mi nombre preguntó reinare tu vestimenta bd smt de lata se burló y se y de su sensual vestimenta tsk maldito la peli negra creó una lanza de luz y va a acabar con esta basura antes de que me mates por qué estás acá no te sobre valores basura además no estás en condiciones para preguntar ya veo tendré que matarte fueron las frías palabras del castaño matarme estás bromeando no no estoy bromeando balance breaker la voz de ray cuasa fue audible por todos dentro de la barrera creada por la misma reinare la esmeralda incrustada en el anillo empezó a brillar de color verde este brillo envolvió por completo al castaño ocultando su figura por unos segundos antes de que la luz empezara a desbancarse una armadura verde con detalles dorados y esferas rojas apagadas y su aparición un aura color verde algo blanqueado lo rodeó siendo esta elmana de ambiente que estaba siendo absorbida por la armadura volviendo mucho más fuerte al castaño con cada segundo que pasaba como un balance breaker decía y preguntaba a nadie en específico nerviosa esto es suficiente ray cuasa no necesito más mana de ambiente para volverme poderoso con esto podré darle una paliza la dragona no se molestó en contestar el aura verde desapareció en ascoas la ángel caída sólo sonrió el balance breaker daba un aumento de velocidad y fuerza junto a un aumento de reservar mágicas que tanto podría aumentar eso con un simple humano debilucho no se equivocaba al ser un humano al volverse fuerte por sí solo para luchar con seres sobrenaturales era imposible los seres sobrenaturales no eran normales por naturaleza lo cual les permitía superar cualquier obstáculo por lo contrario el humano tenía un límite al cual hice y ya había llegado pero eso sólo sucedía con humanos normales no con humanos poseyentes de sacred gear así sean artificiales estos podrían superar ese límite no me subestimes enojado se lanzó así a la caída propulsores aparecieron en la espalda de la armadura estos se encendieron e impulsaron a hice y a una velocidad tremenda la caída sólo pudo observar un borrón verde rápidamente extendió sus alas para impulsarse hacia atrás a tiempo cuando un gancho ruso propinado por hice y paso de largo pero lo siguiente que vino fue una ventisca de aire levantado por el ataque que no dio con su objetivo y en cambio enloqueció el viento que pasaba la ventisca de aire golpeó con fuerza a reinaré mandándola a estrellar con un árbol el golpe con el grueso tronco hizo que escupiera una bocanada de sangre antes de caer boca abajo en el césped ésta se levantó lentamente pero a la armadura verde agarró la cabellera sólo para alzarla a la altura de su casco por unos segundos hice y observó el rostro de su antigua novia pero rápidamente soltó su cabello para dejarla caer nuevamente en césped qué pasa acaso no puedes más preguntó hice y con un tono de burla que enfureció a reinaré rendirme ya te mataré maldito gruño la caída extendió sus alas negras como la noche para coger vuelo desde arriba tuvo un panorama del campo de batalla pero sus ojos se entraron en una armadura esmeralda maldito maldijo para en el segundo siguiente apuntar su mano hacia el castaño hice y frunció su seño cuando observó miles de lanzas de luz violetas detrás de la espalda de reinaré muere imbécil gritó en cólera las lanzas de luz descendieron hacia el castaño el cual fue bombardeado inclusive con la barrera tal luz y electrificaciones que surgieron de la nada fue visible por los ciudadanos de ko los cuales parpadearon al no saber qué había sido eso una nube de polvo se había levantado cuando ésta se dispersó se dejó ver a la armadura esmeralda la cual no tenía ni sucio encima el poder de las lanzas no eran rival para la gran resistencia de la armadura que inclusive podría soportar golpes de un clase suprema el bombardeo de los ataques de luz no abrió ni una sola grieta en ella atrás de ti la voz de rey cuasa de total tranquilidad resonó en la cabeza del castaño hice y desapreció en un estallido de velocidad a tiempo cuando un sujeto con alas negras en su espalda aterrizó ferozmente en el lugar donde se encontraba parado el aterrizaje de la persona desconocida generó una telaraña de grietas en el suelo donde ahora él se encontraba parado maldición acaso se me escapó huyó se preguntaba internamente el caído el ser sobrenatural el cual tenía las vestimentas las cuales te esperarías de un detective miró a su alrededor intentando encontrar a la armadura esmeralda donasieje atrás de té reinaré intentó avisar a su compañero caído muy tarde cuando la misma armadura que buscaba lo golpeó por la espalda mandándolo a volar en dirección a la caída reinaré quiso agarrar vuelo con sus alas muy tarde cuando el cuerpo de donasieje que volaba como un proyectil la llevó con él creo que problema resuelto susurró hice y dentro de su armadura pero todo se fue al segundo siguiente cuando dos ángeles caídos aterrizaron en el suelo una loli rubia y la otra era una oneezama pelia azul más basuras que acabas de decir la pelia azul con cuerpo de oneezama usó sus alas para transportarse a una gran velocidad atrás del castaño rápidamente creó una lanza de luz que brillaba de un intenso dorado intentando atravesar la armadura junto hice y fue inútil la punta de la lanza no logró perforar el duro material con el que estaba hecho estúpida fue las últimas palabras que pudo captar la caída cuando sintió como algo la atravesó desde su espalda bajando lentamente su cabeza observó una lanza de luz que brillaba de un color verde intenso que mier antes de que completara su oración esta explotó desde adentro la loli rubia solo observó la sangre que manchaba el césped cala guaner gritó con horror rápidamente salió de su shock y abriendo sus alas de caído decidió ir algo tarde cuando la armadura esmeralda creó un tridente de luz hice y se puso en la postura de un lanzador lanzando su arma la cual a una gran velocidad atravesó la espalda de la rubia que cayó en picada al suelo dejando atrás una estela de sangre el tridente desapareció en partículas dejando al descubierto tres agujeros del tamaño de una cánica en la zona del abdomen uno cucaracha menos fue el pensamiento de hice y al tiempo que el cuerpo sin vida de la loli golpeaba en el suelo manchando el césped de sangre ahora con los últimos hice y replicó lo hecho por reinaré y usando el mana de ambiente que había absorbido su armadura creó miles de lanzas de luz que brillaban de un fuerte color verde atrás de él están muy lejos ni los veo a ver cuáles de las lanzas le dan a esos dos las lanzas fueron disparadas a una velocidad tremebunda muchas de ellas se clavaron en árboles en el suelo lo que causaba que una cortina de polvo se alzara reinaré la cual usaba el método de la muleta humana ayudaba a caminar a don asieje el cual después de la patada en su espalda propinada por la armadura esmeralda sentía que sus piernas no les respondían ésta intentaba huir con su compañero caído el cual estaba en muy mal estado y apenas si estaba consciente maldición don asieje resiste animaba la pelinegra joder esto no estaba en el acuerdo nunca nos informaron que era tan fuerte calawaner mitlet lo siento por involucrarlos lo siento mucho se lamentaba en la mente reinaré sus sentidos le advirtieron de un peligro inminente que se acercaba mirando sobre su hombro deslumbró una cortina de polvo que se aproximaba hacia ella parecía como si se estuviera tragando los árboles por la forma en que el polvo ocultaba la figura de los mismos de la nube polvo que se dirigía a ella unas lanzas verdes fueron más rápidos y salieron de la cortina de arena estas armas hechas con elemento de luz se incrustaban en el suelo o en los árboles hasta que quedaron unos cuantos los cuales fueron los que perforaron a los caídos ray cuasa están muertos le preguntó y se y en su enlace mental efectivamente respondió ray cuasa como murieron pues de las miles de lanzas que creaste nueve si fueron directos a ellos como murió el sujeto ese fue atravesado por cinco lanzas una perforó su cabeza estómago corazón y la costilla derecha respondió y reinaré una lanza que perforó su ojo izquierdo otra se clavó en el centro dos atravesaron por completo sus pulmones y la última desintegró la mitad de su rostro entonces por fin termine dijo al tiempo que suspiraba desciendo su balance breaker la barrera creada por reinaré desapareció pero oyó sonidos de arbustos quien está ahí rápidamente miró a su alrededor ray cuasa donde están en el arbusto de la derecha son dos algán ya sé que están escondidas estúpidamente hay ante lo dicho por el castaño tomoe y koneko se dieron a conocer maldición esas perras herederas mal folladas son molestas terminaré esto rápido fueron las palabras de isei activando su balance breaker de nueva cuenta nunca se esperó que éstas tomaran la delantera de una vez tomó el a cual tenía una espada enfundada sujetado a su cadera desenfundó su arma rápidamente usando la velocidad que le regalaba la pieza de caballero se lanzó contra la armadura esmeralda la armadura alzó su antebrazo a tiempo cuando el filo de la espada de tomoe golpeó con la misma generando chispas por la fricción entre ambas la armadura usó su brazo libre para agarrar la hoja de la espada empezando a girar junto a la pelo rojizo en su posición sólo para soltar el arma elevándola unos cinco metros en el aire para no perder el equilibrio tomoe dio piruetas hacia atrás en el aire esto le sirvió para aterrizar a la perfección en el suelo fue lo que atinó a decir tomoe cuando vio con el castaño desapareció de la nada tenía la pieza de caballo su fuerte debería ser la velocidad pero que no pudiera ver al castaño a pesar de que éste era un humano era impresionante afinando su sentido de la audición al máximo lo único que pudo oír fue el aire siendo cortado separado o cualquier sinónimo parecido sus oídos de demonio captaron la trayectoria de algo así a ella sin perder tiempo puso la hoja de su espada adelante de ella modo de protección rápidamente sintió la vibración de su arma por el golpe de una armadura esmeralda a pesar de haberse protegido del puñetazo la fuerza detrás del ataque fue tanta que la mandó a volar lejos del lugar una menos susurró y se y dentro de su armadura recuerda que ya no había barrera que oculte la pelea los humanos vendrán al oír tanto al boroto recordó raicuaza ya lo sé terminaré con esto de una vez por toda le respondió a la dragona en su enlace mental al tiempo que observaba encima de su hombro a la loli peli plateada ahora faltas tú fueron las frías palabras de hice y hacía con eco eso ya lo veremos respondió la loli con su típica voz inexpresiva la armadura esmeralda desapareció por fortuna al ser un demonio sus sentidos eran sobre humanos lo cual le permitió localizarlo con eco alzó su guardia a tiempo cuando un combo de patadas viajaban hacia ella una fue a su estómago que milagrosamente logró esquiva moviéndose a un lado pero ahí no se detuvo otra patada fue a su rostro que moviendo su cabeza a otro lado logró dejar que pasara de largo pensando que ya lo había esquivado todos estuvo equivocada cuando otra patada nuevamente a su rostro la obligó a bajar su cabeza para que en el segundo siguiente un golpe de palma fuera dirigido pero echándose a un lado logró esquivarlo la armadura esmeralda la cual falló todos sus golpes recibió un puñetazo en el casco el cual por la fuerza de torre otorgada a con eco fue mandado a volar golpeando contra un árbol hice y el cual estaba adentro de la armadura sólo sonrió la gran experiencia de con eco en la artes marciales mixtas lo puso en aprietos además la gata de mierda era muy rápida y escurridiza gracias a su estatura lo que le hizo difícil el golpearla si sólo la pudiera golpear seguramente la mataría gracias a su fuerza pero gracias a sus reflejos lograba esquivar sus ataques a ver si logras seguirme el paso encendiendo sus propulsores se mandó así a la albina que volvió a alzar su guardia pero lo único que observó fue un borrón verde que se dirigía a una velocidad tremebunda la armadura color esmeralda embestido con su hombro metálico a con eco la cual fue mandada a volar hacia un árbol quedando inconsciente por el gran ataque mierda creo que me pase afortunadamente es una torre lo que significa que tiene resistencia a los golpes supongo que eso fue lo que la tiene con vida supuso y se desmaterializando su balance breaker se permitió descansar por fin después de las peleas que tuvo definitivamente se sintió divertido las plas 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 el sonido de aplausos fueron audiblemente para sus oídos observando la dirección en donde se producían vio a una rubia maldición andas en todas sabes le dijo y sella celestia tomar eso como un halago fuera de eso sabes que lastimar a esas dos sirvientas de rías y zona citri te traerán problemas me importa además que hace tu grupo aquí acaso te da miedo ir a sitios peligrosos sin ellos se burló el castaño para tu información estamos celebrando algo pero sentimos dos auras y decidimos venir dijo y que enojado ya veo les encargos los cuerpos de esas dos yo me largo decepcionante fueron las palabras de celestia deteniendo el andar de ise y a qué te refieres pregunto ise y te lo demostraré tú y yo tengamos una pelea ahora mismo ise y se abstuvo de reírse algo le decía que no lo hiciera a pesar de ser más fuerte que ella en muchos aspectos un presentimiento lo golpeó está bien pero si logras por lo menos agrietar mi armadura tu ganas aceptó fueron las palabras de celestia la rubia antes de dar cualquier paso creó una barrera para ocultar todo hecho que fuera a pasar esta pelea sólo duraría unos minutos los dos se miraban fijamente separados por una distancia de cinco metros rápidamente hice y se equipo con su balance breaker encendiendo sus propulsores se lanzó a una cegante velocidad hacia celestia la armadura esmeralda la cual apareció adelante de celestia a una gran velocidad lanzó un poderoso golpe al abdomen de la rubia pero sorprendentemente el ataque sólo la atravesó como una ilusión y efectivamente era una ilusión donde estás exigió respuesta el castaño estoy aquí tonto la voz de celestia fue audible para el ojos marrones quien volteó a verla sentada en la rama de un árbol viéndolo con una sonrisa tsk maldito truco barato pregunto enojado ise y dentro de su armadura creo que ya sabes por qué lo hago cierto le preguntó celestia maldición cómo lo descubrió pensó el castaño no puedes rastrear auras no cómo lograste saberlo fue fácil desde el inicio mi grupo y yo estuvimos viendo el enfrentamiento de los caídos contigo notar que no supiste de nuestra presencia me llamó mucho la atención sumando a que tampoco lograste sentir las presencias de las dos dijo refiriéndose a koneko y tomoe así que para confirmarlo decidí llevar a cabo este pequeño truco de un hechizo mágico demoníaco de ilusiones pero al parecer mis sospechas son ciertas explicó la rubia maldición es demasiada astuta no me digas usarás esa misma magia en toda la pelea preguntó el castaño efectivamente fue la confirmación de celestia la cual se bajó de la rama del árbol aterrizando elegantemente en el césped entonces no puedo permitir que haz ilusiones a tiempo la armadura esmeralda desplegó sus propulsores disparado al castaño a una velocidad increíble así a la rubia celestia simplemente se movió a un lado dejando pasar de largo a la armadura que se estrelló con el tronco grueso de un árbol el cual cayó al suelo como si fuera sido cortado por un hacha una nube de polvo que se levantó por el derrumbe del grueso árbol cuando se dispersó se dejó ver a la brillante armadura la cual estaba algo sucia por el polvo tsk el castaño dentro de su armadura chasqueó su lengua ese es otra desventaja cuando potencias tu velocidad con tus propulsores es imposible para ti no intentar moverte en línea recta cierto maldición eres muy lista celestia ralgris veo ya el por qué te llaman el futuro cerebro del inframundo el ojo el castaño dentro de su armadura rayquaza necesito más de lo pensado estás acorralado a qué te refieres le pregunto y se llenó en la semental a la dragona olvídalo celestia notó como de partículas de luz azul salían del césped y de los pocos árboles del parque de cuo todas estas se unían a la armadura generando alrededor de esta un aura verde que volvía más fuerte a hice y con cada segundo que pasaba acaso está absorbiendo el maná de ambiente se preguntó en su propia mente la rubia la armadura desplegó sus propulsores con el aura mágica verde intensa que lo seguía rodeando mientras se volvía más prominente los propulsores dispararon una columna verde de poder que enviaron a la armadura a una velocidad tremebunda hacia la rubia de la nada la armadura traspasó como una ilusión a la rubia antes de que la misma desapareciera demonios cómo fue posible sabía que ibas a aumentar tu velocidad para que así no pudiera reaccionar evitando de paso de que haga algo desgraciadamente voy un paso más adelante de ti y nueve milésimas antes de que atacarás cree una ilusión explicó celestia la cual estaba sentada en una de las pocas bancas intactas del parque y se se cansó de tal humillación esta diablilla se burlaba de él como si fuera nada su maldita astucia era increíble y desafortunadamente no podía hacer nada te burlas de mí para nada además que desafortunado de ti le dijo celestia con una sonrisa a qué te refieres mira a tu alrededor y se hizo lo pedido por celestia notó rápidamente como una multitud de ilusiones de la rubia aparecieron en el parque de inmediato volteó a ver la banca donde está la ojos celestes para notar que ya no estaba joder mirando a su alrededor observó a toda la multitud de ilusiones preguntado sé cuál sería la verdadera fuera de pensamientos absorbió más mana de ambiente para desplegar sus propulsores golpeando a todas las ilusiones haciéndolas desaparecer en el acto la multitud de estas empezó a reducirse a una velocidad increíble cuatro minutos pasaron cuando el castaño logró desaparecer a todas estas ilusiones de celestia cuando observó a su alrededor notó que se había alejado del lugar donde se desarrollaba el enfrentamiento encontrándose envuelto de árboles terminaste la voz de la rubia fue audible el casco de la armadura esmeralda observó a celestia la cual le miraba con una sonrisa confiada con que ahí estás ahora sin ninguna de tus ilusiones baratas qué harás le preguntó en un tono confiado eso te pregunto a ti qué harás le devolvió la pregunta es fácil te derrotaré aquí mismo dijiste que la velocidad que alcanzaba con mis propulsores generaban que me moviera en línea recta correcto exactamente es sorprendente que hayas prestado atención a mis palabras dijo con un tono burlón la rubia veremos si ahora lo que dices es correcto y se ya activó nuevamente sus propulsores antes de que estos lo empujaran hacia celestia este salto en uno de los cientos de árboles sus propulsores lo lanzaron hacia otro árbol solo para usar este como apoyo para lanzarse hacia otro solo para repetir el proceso repetidas veces celestia solo veía borrones verdes que pasaban de un tronco grueso del árbol al otro en un algo irónico bucle que no paraba está solo bajo su mirada rindiéndose no podía hacer nada en cualquier momento la armadura podría darle un fuerte golpe y con su fuerza muy posiblemente la mataría de uno solo ahora que harás acaso te rendiste solo dislo la voz de y se fue audible en todas las direcciones cuando se transportaba equipado con su armadura de un árbol a otro celestia fue alzando la mirada segundo a segundo aunque parecía que los segundos se habían volvido minutos al alzar la mirada se dejó ver una sonrisa divertida y arrogante correspondiente a un demonio perdido quien perdió fuiste tú las palabras de celestia fueron audibles a los oídos de isei quien tenía puesto su casco de un momento a otro y sin previo aviso los árboles por los cuales isei se estaba impulsando explotaron la explosión atroz a la vez que brutal mandó a volar el castaño lejos a pesar de tener su armadura puesta la cual podría resistir ataques de demonios de clase alta a mitad de camino la explosión no fue un simplemente una brisa de aire y claro que tuvo que dejar daños graves una nube de humo negro se esparcía por todos lados la armadura esmeralda estaba tirada en el suelo con pequeñas grietas el castaño logró ver a la rubia la cual caminaba hacia él rápidamente éste se puso de pie con facilidad maldita qué hiciste preguntó qué hice acaso no es lógico no simplemente puse las ilusiones así nada más lo hice para atraerte a este escenario beneficioso para mí obviamente supe que harías en tu siguiente movimiento logren esos cuatro minutos colocar hechizos demoníacos de explosión de nivel alto a esos árboles fue sencillo tsk te aplastaré gruño el castaño dentro de su armadura espera espera acaso no te das cuentas que esto fue un jaque mate las últimas frases de la rubia fueron orgullosas a qué te refieres preguntó la promesa fue si lograba agrietar tu armadura no rápidamente hice y captó lo dicho por celestia al notar observó su armadura esmeralda imponente agrietada y sucia gruño supongo que sí has ganado aunque humillado fue un buen perdedor desapareciendo su armadura dio media vuelta listo para marcharse celestia estaba diseccionada no gastó casi nada de sus reservas mágicas que la batalla haya terminado así de sencillo la aburrió de sobremanera además pensó que si luchaba con alguien ligeramente más fuerte que ella por primera vez tendría una pelea digna algo que no fue así al día siguiente mansión de karenice y se había levantado temprano ya que quería entrenar su batalla con la heredera ralgris le dejó un sabor amargo de boca era por eso que rogándole a karen crearon una habitación subterránea enorme que les costó 12 mil millones 985 millones 702 mil yenes japonés en pocas palabras 100 millones de dólares karen cada vez que veo recuerda la habitación subterránea que le costó un dinero casi ridículo siempre se deprime al haber gastado 100 millones de dólares en algo estúpido no fue algo suficiente como para dejarla en quiebra o algo así con el dinero que le dejaban sus empresas extranjeras y negocios como herencia de sus padres recuperar ese dinero sólo era cuestión de días aunque desperdiciar tal cantidad le dejó un mal sabor de boca sin desperdiciar el tiempo el castaño se fue como en todos sus días al lugar subterráneo que lo esperaba para entrenar cuatro horas habían pasado eran las nueve de la mañana sólo faltaban tres horas y medias para que hice y se marchara a la escuela karen arreglaba la habitación de hice y en eso escucha el timbre de su puerta de su mansión sonar fue a ver quién era y cuando abrió la puerta se reveló a una chica rubia de ojos celeste cristalino junto con su vestimenta a juego a su cuerpo mientras comía unos chocolates ligeramente sonrojada por la analizante mirada de la castaña karen se quedó maravillada por la mujer que estaba al frente de ella siendo esta la primera vez que veía una mujer tan hermosa en todo el sentido de la palabras te conozco preguntó karen curiosa aunque su cara se le hacía familiar bueno soy la chica que una vez la invitó a cenar respondió la chica nerviosa tú eres esa niña pero cuánto has crecido dijo karen sorprendida el tiempo pasa señora fueron las palabras de celestia con una sonrisa pasa murmuró karen con su mirada perdida ella sólo pasa adelanta mientras la castaña cierra la puerta y cuando iba a decir unas palabras ambas escuchan la voz de hice sí mamá quién era preguntó hice y mientras se secaba el cabello dejando ver su cuerpo delgado pero tonificado muy atractivo a la vista de celestia la cual se sonrojo hice y puedes dejar de secar tu cabello pidió karen el castaño hizo caso ya que también le tapaba su campo de visión y cuando se quitó la toalla vio a la persona que no quería ver ni siquiera en sus peores pesadilla tú qué hace aquí preguntó casi sin querer recibir respuesta su última humillación latente en su conciencia me llamo celestia ralgris por si se te olvidó además y acoso viniste para reírte de mí quiero que te vayas exigió interrumpiendo a la rubia y si quiero que te pongas una camisa además celestia se quedará a cenar ahora el aura asesina alrededor de karen fue tan intensa que el castaño sintió como si su alma se escapara de su cuerpo bebe bebe bueno está bien fue lo dicho por hice y antes de salir a todo gas de ahí vamos le preguntó karen sonriente mientras celestia la miraba con sus ojos completamente blancos junto a sus labios completamente rectos ese sí respondió celestia cuando hice y bajó a la sala vio a su madre que estaba poniendo los platos en la mesa mientras que celestia la ayudaba una ceja levantado por la curiosidad lo invadió cuando esa vista fue algo extraña a su parecer hice y se sentó en la mesa esperando su comida pero para su sorpresa aunque no lo demostró celestia dejó su plato en el comedor mientras karen sonreía por eso cuando terminaron de comer el castaño se fue a cambiar para irse a la academia pero para su desgracia su madre le dijo que llevará a celestia literalmente tenía que irse juntos como si fueran algo nos vamos preguntó celestia ya lista si sólo vamos al garaje le dijo hice y molesto mientras está asentía y ambos se despiden de karen hice y celestia habían llegado al garaje viendo en su interior muchos autos deportivos absurdamente costosos para una familia de clase media de la ciudad de cuo acaso te gustan mucho dijo celestia un poco curiosa un poco pero ni siquiera los uso entonces no te gustan cierto tómalo como quieras nos vamos en este club del ocultismo entonces qué pasó pregunto rías sería ya que quería tener a bahamut en sus piezas malignas y no era la única sino también zona bueno aparecieron unos caídos que lucharon con él pero la humillados fue evidente y muy posiblemente fueron asesinados relató tomoe muy posiblemente acaso no estás segura esta vez fue tsubasa la torre de zona la que preguntó no es eso bueno después de la pelea que tuve con él me golpeé la cabeza no recuerdo mucho cómo está con eco preguntó el caballo citri está descansando al parecer fue golpeada fuertemente pero si dices que peleaste con el portador de bahamut creo que con eco tuvo que hacerlo también cierto presidenta le preguntó que iba a rías así es susurró audiblemente rías crees que celestia tenga la culpa de todo rías le preguntó zona mientras miraba por la ventana del club del oculto observando gracias a sus sentidos mejorados como un coche entraba en la nueva academia quo no creo estoy segura arreglaré este problema saliendo del club del ocultismo su destino fue a parar en la nueva academia de quo la cual quedaba unos metros adelante de la vieja academia y era donde operaba junto a su séquito creo que hasta acá termina nuestro recorrido se despedía y se tranquilamente creo que sí a dios se despidió la rubia sin importarle sinceramente agarrando destinos diferentes y se encogió de hombros sin importarle la situación aunque fue incómodo por las miradas de los alumnos sobre él celestia caminaba hacia su club faltaba media hora antes que comenzaran las clases así que le daba tiempo en medio del camino se encontró con rías la cual aparentaba estar tranquila siendo todo lo contrario fuiste tú quien interrumpió en la vigilancia de mi torre y el caballero de zona no es así de qué hablas no te hagas sé que ru fuiste la chismosa parlera quien le dijo todo al portador de bahamutara sobre eso no hice nada ni conté nada ellas fueron las estúpidas que se dejaron ver fue lo dicho por celestia todos los estudiantes al ver a las dos ones amas más populares y hermosas de la academia quisieron oír de que hablaban algo inútil por la distancia a la que se encontraban además que éstas estuvieran hablando en un tono bajo no facilitó las cosas grrr maldita rías llegó a su límite tenía suficiente con que siempre ella fuera superior a ella ahora quería dañarle sus planes aunque estuviera enojada supo que utilizar sus poderes y fuerzas sobrenaturales no serían lo mejor así que hizo lo más sencillo jalando el cabello con fuerza de celestia quiso tirarla al piso de la academia pero la rubia reaccionó logrando jalar la cabellera carmesí estúpida estúpida lograron decir al mismo tiempo rías aprovechó la situación para lanzar una patada en la zona del abdomen las cabelleras las cuales se jalaban causó que las dos cayeran al piso fuertemente los fans de rías y celestia al ver a su ídolo en peligro intentaron detener a la otra pero fue inútil cuando las dos multitudes se estorbaban lo que causó que los dos bandos terminarán en una guerra volviéndose esto ahora en una batalla campal rías la cual estaba encima de celestia aprovechó y sin limitarse uso su fuerza de demonios solo para balancear sus puños intentando golpear el rostro de la rubia este acto fue inútil cuando celestia esquivaba los ataques moviendo su cabeza de un lado a otro dejando que los puños de rías golpearan el piso generando una estelaraña de gritas celestia con sus sentidos mejorados oyó como las grandes multitudes de estudiantes peleaban entre ellos como imbéciles viendo a rías encima de ella conteniéndose inmensamente para no dejar al descubierto su origen como demonio rápidamente para detener esta locura agarró el cuello de la pelirroja la cual no sintió oxígeno entrando por sus pulmones rías llevó sus manos a los antebrazos de celestia para intentar quitarse su agarre algo inútil celestia la cual aprovechó a esto apartó sus manos del cuello de rías para colocarlos en la nuca de la pelirroja en un movimiento rápido atrajo la cabeza de rías gracias a su agarre en la nuca recibiendo a esta con un cabezazo en su nariz rías rápidamente se puso de pie para apartarse de celestia agarrando su nariz un dolor inmenso la invadió absolutamente todos los estudiantes de la academia se detuvieron dejando de pelearse entre ellos estúpidamente rías aqueno la cual se acercaba a la heredera del clan gremor y con el resto de sus compañeros detrás junto a zona todo el clan gremor y auxilio a rías la cual se tambaleaba cuando su conciencia se desvanecía celestia el grupo ralgris también apareció no ignorantes para nada de la situación crucifer contarla a tu eufórica líder idiota habló exaltada la reina gremor y eso debería decirte a ti idiota le respondió la reina ralgris las dos reinas la cual sus grupos conocían muy bien sus rivalidades siendo literalmente archienemigas una de la otra las dos demonios con la pieza más poderosa se miraban con rayos que salían de sus ojos chocándose estas electrificaciones con la otra además la que comenzó con esta estupidez fue su ama lices arte la caballo ralgris de cabello dorado y ojos color sangre acuso es cierto lo que dice lices arte confirmó y que el cual ayudaba a parar a su ama filufi la torre ralgris de cabellera rosada confirmaba moviendo su cabeza de arriba hacia abajo crucifer observaba a su archienemiga con una sonrisa orgullosa cuando la culpable de todo fue rías que me miras plana fue las ofensivas palabra de la híbrida peli negra prefiero ser plana que una pechugona que no podrá ver más las puntas de sus pies respondió a la arremetida de aqueno no te metas con aqueno senpai advirtió enojado rito no queriendo activar su engranaje sagrado a la vista de todos los estudiantes que los seguían viendo ya basta exigió son a quien se puso en medio de los dos grupos con el suyo atrás saji estaba preparado para invocar su engranaje sagrado listo por si las cosas escapaban a mayores escalas son a shitori senpai mire lo que hizo la bestia de la líder del club sobrenatural con rías bucho rito apuntó su dedo a la pelirroja la cual de su nariz escapaba un hilo de sangre rito no era tonto sabía muy bien que si la presidenta del consejo estudiantil quería podría eliminar cualquier club existente en la academia hacia aunque quería ayudar a su presidenta no podía utilizar su sacred gear a la vista de todos los alumnos que habían dejado de luchar entre sí y ahora veían finamente la situación que iba solo miraba a todos lados preocupado la situación estaba en el hilo corto del palo en cualquier momento podría explotar una pelea de clanes en media de personas humanas no te preocupes y oudo usan rías estará bien fueron sus palabras antes de continuar mientras que a celestia y a su club no se les sancionará fue rías la que empezó todo así que sin palabras más retiren se ordenó sin más nada que hacer por parte de los dos grupos estos se retiraron al igual que los estudiantes los cuales empezaron a rumorear a diestra y siniestra y se y el cual observó todo el espectáculo desde que comenzó dentro de su aula de clases por la ventana se preguntaba que inició todo esto pero según lo dicho reikusa la pelea comenzó por medio de él al parecer sin estar presente en ningún lugar traía problemas algo que sinceramente ni le importó capítulo 8 verdugo dimensión a cuando hice y murió los líderes convocaron una reunión años después el trato fue volver definitivo y para siempre la paz de las tres facciones del cristianismo después de unos años más asas él hizo experimentos con fenrir el hijo de loki que fue capturado por ellos e inmediatamente investigó sobre sus colmillos no podía negarlo fue interesante experimentar con los dientes capaces de matar dioses descubrieron muchos detalles como que esto podría inclusive matar reyes dragones con facilidad como un arma dragón slayer un día le pidió a artur que lo llevara a la brecha dimensional usando excalibur regla la cual permitía controlar cualquier cosa que desee estando en la brecha dimensional encontró cosas interesantes pero su mente de científico loco no descanso afortunadamente logró traer un diente de fenrir consigo algo interesante fue la reacción del colmillo unos meses consultó esto con a juca el peliverde quedó interesando con la anécdota contada por asas él unas semanas transcurrieron y esto después de investigaciones llegaron a la conclusión de que el colmillo de fenrir podía abrir portales a otras dimensiones las tres facciones del cristianismo tuvieron una nueva reunión esta vez a petición de asas él invitaron a participar a otros líderes de mitologías distintas al final se decidió que esta cita se hablaría en el inframundo y que ganaremos con conquistar dimensiones es fácil extenderemos nuestros territorios podremos tener más humanos como esclavos en nuestras filas podrían hacer una infinidad de cosas conquistando dimensiones lo que deseen me gustaría oír las respuestas de los maos de los cuatro maos los cuales eran serafal leviatán sir sech lucifer a juca belce bubi falviu mas modeus se puso de piel a leviatán se oye muy tentativo tu propuesta a sacer pero aunque somos la máxima autoridad del inframundo las decisiones no las tomamos solos debemos consultarlo con los ancianos del infierno fueron las palabras de la mao un debate se llevaba a cabo en el infierno los ancianos del inframundo junto a los maos hablaban sobre la posibilidad de aceptar la petición de asas él a juca belce bubi intentaba convencer a los ancianos que para él eran un dolor de cabeza al final hubieron dos votos en contra y 60 a favor dos años pasaron los dos científicos más reconocidos de las facciones siendo a juca y asas él lograron crear un pequeño portal con ayuda de máquinas sólo podía entrar una persona y después de unas semanas podría entrar otro al final esto sólo lo estaban haciendo de prueba pues pensaban hacer un portal enorme capaz de enviar a millones de personas a dimensiones distintas el problema era que no se podía elegir a qué lugar iban esto era un era un problema si ellos quisieran venirse en retirada al estar acorralados no llegarían a su mundo esto para ellos es un gran lío al final no les importaba tanto puesto a que tenían a una cantidad de humanos suficientes para el trabajo duro y con ellos la corrección del portal se les haría más fácil a quien enviaremos a sas él a juca quien escribía en un teclado futurista le preguntó a su compañero de trabajo aún no estamos 100% seguros si hemos solucionado el problema del portal respondió el caído y por eso pienso que había que enviar a un sujeto de prueba recomendó a juca tienes razón pero a quién quién será el estúpido o la estúpida tiene que ser una persona lo suficientemente tonta para poder engañar tengo una idea territorio fónix así que hay hermosas mujeres en esa dimensión un rubio de ojos celestes preguntó así es raícer todas buscan a un sujeto como tú confirmó a sas él el cual veía los ojos al rubio rodeado por las mujeres de su séquito y que se supone que debo de hacer internamente detrás de esa sonrisa de tranquilidad del peli negro una sonrisa divertida e hipócrita se ocultaba un portal negro y violeta oscuro mezclados apareció en la nada de este salió raícer el cual veía a su alrededor otro portal de las mismas mezclas de colores apareció a unos pocos metros adelante de él sin perder tiempo siguió su camino dimensión b rayos aparecieron en un lugar desierto estas electrificaciones chocaron entre sí generando algunos cambios no tan drásticos en el ambiente de un momento a otro estos rayos formaron una masa redonda de electricidad al fusionarse esta masa se abrió de la nada partiendo la existencia en donde un agujero o algo grande se abrió raícer salió de este viendo a su alrededor notó que estaba en otro lugar al parecer el portal dimensional creado por los locos científicos azacel y ajuca belzebub había funcionado funcionó al parecer sí bueno según las instrucciones de azacel tengo que secuestrar a mi yo de esta dimensión definitivamente algo sacado de la ficción el rubio disminuyó su aura disminuyéndola lo más que podía aunque era más fácil decirlo que hacerlo raícer dio un suspiro profundo después de horas por fin estaba en el inframundo tuvo que montarse en el tren que llevaba del mundo humano hasta el infierno no podía simplemente crear un círculo mágico e irse al inframundo se necesita un permiso especial de algún maú incluso si lo fuera a permitir el pedido para usar un círculo mágico para teletransportarse tardaría 20 días en llegar por lo menos ya estando en el inframundo creó un círculo mágico debajo de sus pies para ponerse encima de su atuendo una gabardina verde con capucha tampoco es como si pudiera teletransportarse a los territorios del clan fónix así nada más era una de las casas más prestigiosas del inframundo sólo con que ponga un pie en los territorios de estas sería aniquilado en un pestañar territorio fónix caminando por los pasillos de la mansión fónix se encontraba raiser éste se dirigía a su habituación se preguntaba cuándo sería el día en el que profanaría sus prometidas muy pronto esposas este pensamiento causó que una sonrisa pervertida se formara en su rostro veo que te diviertes en tus pensamientos e intentó girar a ver quién era pero rápidamente sintió como su cabeza se separó de su cuello muriendo al instante un rubio abría sus ojos en su campo de visión visualizó a sí mismo quién eres tú soy tú no te preocupes no te mataré bueno es imposible porque eres un fénix estarás en este lugar por un tiempo eso es todo fueron las palabras del raiser de la dimensión a el rubio camino hacia la salida del lugar dejando a suyo de esa dimensión amarado por cadenas no cualquier cadena estaban hechas de acero mágico y le fueron otorgados por asacel antes de su llegada espera no me dejes no sé quién seas pero te puedo dar lo que quieras dinero mujeres espera ahora llegó tranquilamente al castillo fónix ahora que no estaba su otro yo de estorbo no necesitaba esconderse pero al aproximarse a la entrada encontró una chica rubia de ojos azules celestes vaya si que es hermosa entonces ella es la prometida de mi otro yo o algo así pero lástima que será mía primero mansión de karen buenas noches y se decía la castaña de ojos azules buenas noches y se yentró en su habitación cerrando la puerta con seguro acostándose en su cómoda cama pensaba que por fin iba a descansar cerrando sus ojos pensó en el mañana que crees que pasará mañana rey cuasa tal vez puedas tener un descanso y pasarlo en tu casa tú crees claro que puede pasar de la nada un círculo mágico apareció debajo de la cama del castaño y se obviamente sintió esto y al abrir los ojos sólo se vio cayendo en la nada junto a su cama el aterrizaje fue atroz pues la cama del castaño se hizo pedazos al caer en una plataforma visible y se y salía de por así decirlo escombros cuando salió de estos visualizó literalmente la nada maldición rey cuasa odio que hagas esto hola al escuchar esa voz volteó a ver quién lo había saludado lux qué demonios no preocupes o bueno puedes preocuparte te traje aquí para que vieras algo primero que ese sea algo segundo qué demonios hago aquí ven mira y se hizo los dicho por el pelo negro joder qué demonios es eso preguntaba el castaño al ver semejante cosa el portal dimensional que crearon inclusive ya enviaron a alguien le avisó y se cambió su expresión a una de seriedad no pensó que fueran tan rápidos esto ya parece fantasía fue lo que dijo y se y con una sonrisa de estúpido además a quien enviaron lo siento pero esa información no te lo puedo decir fue la respuesta de lux con seriedad y por qué bueno en en ese momento estaba haciendo cosas de hombres cree no quisieras saberlo y se y sólo pudo chasquear la lengua pero aún así hizo caso de no preguntar no quería saber qué es lo que estaba haciendo gracias por avisarme dijo y se y no es nada pero tienes que estar muy atento ellos gracias al gran desarrollo que llevan con el portal tienen muchos ejemplos para basarse en él y poder crear uno muchísimo más grande le dijo con suma seriedad en pocas palabras en base a la tecnología y elementos usados en el portal piensan crear otro pero mucha más gran capaz de enviar muchos soldados a invadir dimensiones no es así preguntó el castaño efectivamente mira te tengo una ilustración de lo que quieren llevar a cabo esos locos científicos definitivamente esto parece fantasía fueron las sarcásticas palabras del castaño ya cansado de ver estupideces sacados de los cómics además ten mucho cuidado si no me equivoco al que enviaron tiene la fuerza de un demonio de clase suprema o el poder de un ángel de seis pares de alas incluyendo a los caídos le dijo con seriedad eso sin duda mucha sorprendió dependiendo de dónde se desarrollara la batalla él saldría beneficiado o perjudicado si se diera la pela en un lugar con un ambiente con naturaleza casi nula usar a rayquaza sería una muerte segura para él pues no tendría mana de ambiente para absorber inclusive con el balance breaker que le daba como cualquier otro balance breaker un aumento en su habilidades físicas como velocidad fuerza durabilidad etcétera como también un crecimiento increíble a sus reservas mágicas y de aura no sería capaz de derrotar a un clase suprema puesto que al ser un humano era débil eso es algo normal el aumento de poder que le da el balance breaker de rayquaza sólo sería suficiente como para dejarlo luchar en un mano a mano con un demonio de clase alta en cambio si la batalla se llegara a desarrollar en un medio ambiente lleno de naturaleza como en un bosque por ejemplo podría su armadura absorber cuanto mana de ambiente quisiera llenándose de poder como un tarro a fin de cuentas le valía vergas tenía a bahamut el cual le sería de mucha utilidad pidiendo combatir inclusive con un super demonio aunque no podría decir lo mismo con uno de poder mahou eso sería imposible te enviaré de regreso aviso lux y se yaciente en acuerdo y de nuevo es teletransportado en la mansión de karen y se abrió los ojos para sentarse en el costado derecho de su cama mirando estadio un suspiro de alivio pues pensaba que después de ese momento su cama había quedado completamente inutilizable entonces ya es hora la voz de rayquaza razonó en la habitación de isei si uno de ellos entraron pero quién podría ser se preguntó el castaño molesto entiende que él no te puede decir mucho sólo te puede avisar nada más le contesto entiendo fue su única palabra para bajar hacia la sala donde estaba su madre qué pasa hijo dijo karen preocupada ya que vio el rostro serio de isei ya va a empezar ya va a empezar respondió el castaño con seriedad karen sólo abrió los ojos de sorpresa ella sabía muy bien que se refería a isei entonces ellos ya están aquí pregunto la castaña de ojos azules preocupada pero sólo recibió una negación de su hijo y él sólo se sienta en una de las sillas ellos sólo enviaron uno respondió isei con seriedad entonces sólo hay uno sí pero quién será se preguntaba a sí mismo el ojos marrones academia quo isei había llegado a la academia para irse a su clase pero para su desgracia y se encontraba a al parecer ríaz y zona la salvaron de reinaré mucho antes de su enfrentamiento con la susodicha pero al momento entra kiva llamando a la ex monja y ella sólo va con él si no mal recuerdo raiser tiene que venir hoy a la academia pensó isei serio no sé si me creas pero algo me dice que hay gato encerrado mis sentidos de dragón me lo advierten fueron las palabras de rayquaza en la mente del castaño club de oculto en la mesa de juntas se encontraba las herederas de los clanes más poderosos junto al heredero del clan fónix graifía que era como por así decirlo la asistente de rías se paraba con elegancia detrás de la silla donde se encontraba sentada la pelirroja la asistente de sauna en este caso estaba detrás su suya para de la misma forma que graifía la asistente de celestia no era muy diferente a las demás y sólo se mostraba impasible parada detrás de la silla de la rubia vaya pensé que esto era una discusión privada decía raiser mientras observaba a las damas detrás de las herederas nadie dijo nada los esclavos de los herederos sólo eran expectantes de lo que iba a suceder no intervendrían en esta discusión comencemos dijo rías primero que todo no nos queremos casar contigo podemos darte lo que quieras más dinero más fama lo que tú desees ofreció rías pura basura además no tienen voz ni voto para romper nuestro compromiso no obstante sus padres firmaron un geas a su nombre ante lo dicho por raiser rías frunció su seño los geas eran contratos mágicos inquebrantables no sólo impedían que cualquiera de ambas partes pudiera quebrantar el contrato con tecnicismos o de alguna otra forma ambos demonios también firmaban el contrato con su nombre y el de su clan faltar a cualquier acuerdo con él que hayan jurado con su nombre fue como negar su propia existencia faltar a tu palabra como demonio fue uno de los más grandes tabú entre los demonio al punto de exiliar a demonios para evitar que se volviera a dar la situación de manchar la reputación y el nombre de los líderes originales de los 72 pilares del inframundo raiser estaba más que confiado sabía que las actuales líderes de la casas gremory citri y relgris no se arriesgarían a faltar a su palabra después de firmar un geas celestia se mantenía callada no encontraba ningún punto de quiebre en la conversación que le permitirá terminar esto en un jaque mate en cambio guardó silencio oyendo atentamente la conversación esperando algún error por parte de raiser zona aunque se mantenía callada y sería sonreía internamente cuando por fin podría demostrar que su talento intelectual superaba con creces el de celestia en serio raiser negociemos fue la petición de zona al tiempo que todos ponían atención a lo que iba a decir si no aceptas el romper nuestros compromisos me temo que no habrá otra poción que romper todo lazo con el clan fónix estoy más que segura que eso sería un gran golpe a su economía en cambio si aceptas todo estará igual ante la amenaza de zona todos pensaron que raiser estaba contra la espada y la pared celestia solo negaba con su cabeza lo dicho por zona fue ridículo romper todo lazo con el clan fónix acaso cree que después de eso la casa fénix seguiría exportando lágrimas de fónix jajaja fue la carcajada del rubio el cual tomó todo el aire posible si quieren romper todo lazo con el clan fónix pueden hacerlo pero piensen lo debilitado que estaría su clan solo teniendo un método de sanación que es usar magia de curación sumando a la lentitud en la que actúa sería una increíble desventaja si algo llegará a pasar cierto además la casa fónix un fuerte golpe a su economía por favor no bromees eso sólo reduciría el capital de mi familia a un 89 se burlaba raiser a yo zona intentaba decir algo coherente pero las palabras no salían de su boca tsk maldito maldijo rías al mismo tiempo que golpeaba la mesa con su puño calmate rías intentó tranquilizar el asunto celestia está claro que están desesperadas pero no pueden hacer nada saben que les permito a las tres pelear juntas contra mí en un ratín los ojos de celestia se iluminaron lo dicho por raiser fue como ponerse a sí mismo la soga al cuello fue un gran error por parte del rubio ahora mismo ella se convertiría en su verdugo sólo si aceptas tres de mis condiciones fueron las palabras de la rubia aceptas de inmediato las condiciones que quiero decir le preguntó celestia primero tendría que oírlas además no estás en posición para negociar o en serio el gran raiser fónix tiene miedo que decepción eres una pérdida de tiempo aceptó antes de que terminará de decir su oración burlona raiser enojado aceptó lo que sé que fuera a decir como condición has perdido fue susurro de celestia la cual tenía su mirada sombría y su labio curvado hacia arriba en una sonrisa a qué te refieres preguntó raiser aunque si recibir respuesta primero quiero que esto sea una batalla directa o sea los séquito estarán fuera de esto nosotras tres contra ti propuso la rubia maldición pensó rías sin séquito es que era estúpida o qué a quienes usarían como peones sacrificables sin saber cómo podrían derrotar a raiser y principalmente a la gran generación que poseía irse directamente así al sin tener una estrategia fue estúpido la condición impuesta por celestia fue definitivamente contraproducente para ellas así que lo quisiste así cierto celestia no tengo otra opción que usarte a ti ya zona como mis peones desechables pensó la pelirroja ja en serio quieres esa estúpida condición preguntó raiser con gracia aún no termino mi segunda condición es que a la que elimines esa se casará contigo en pocas palabras si eliminas a una ella estará contigo si eliminas a dos ellos dos seguirán y si nos eliminas a todas pues te casarás con todas acaso eres estúpida o qué preguntó raiser qué pretendes celestia pensó zona mirando directamente a la rubia ni loca pienso aceptar eso gruñó en enfado rías mientras se paraba bruscamente de su asiento golpeando la mesa con la palma de sus manos por qué preguntó tranquilamente celestia o sea si tú de alguna manera lograrás ganar junto a zona y yo estoy eliminada eso significaría que sería la única que se casaría con raiser inclusive podría ser yo y zona que quedáramos eliminadas tú quedarías libre de todo compromiso celestia sonrió internamente al parecer no era tan estúpida como pensaba pues pensaba quitarse a las dos de encima y la mejor forma era que las dos estuvieran comprometidas con raiser el cual era un demonio que muy pocas veces salía del inframundo sería fácil no verlas por un tiempo para tu información rías aquí no hay equipos o alianzas sólo es una pelea en que cada una buscará la manera de quitarse a raiser de encima además eres más fuerte que yo heredaste el poder de la destrucción sumado a las grandes reservas mágicas de los gremorís acaso tienes miedo basura todas perderán mi regeneración no me dejará perder vean donde lo vean tienen las de perder dijo arrogantemente el rubio cálmate para eso está la tercera y última condición habrá un límite de tiempo de 10 minutos si no nos logras derrotar pasado esa plazo las que no fueron eliminadas ganarán imposible raiser se paró de su asiento bruscamente y con las palmas de su mano golpeó la mesa imposible contradecirás tu palabra todos somos testigos de que aceptaste las condiciones refutó celestia bueno yo intentó formular palabra alguna pero nada salía de su boca celestia bajo su mirada antes de curvar sus labios hacia arriba esta conversación terminó en un jaque mate susurró la rubia maldición solo son 10 minutos verdad está bien es suficiente para mí fue lo dicho por raiser antes el cual se alejó de la mesa donde se llevaba a cabo la conversación su séquito se acercó a él un círculo mágico con el emblema del clan phonics apareció debajo de los pies del grupo el cual desapareció en un espectáculo de llamas celestia había dejado en claro porque era el futuro cerebro del inframundo derrotó a rieser un veterano que si no tenías cuidado con él te podía aplastar como paso en el caso de zona detrás de la puerta del club se encontraba el castaño oyó toda la conversación no pudo negar la gran inteligencia de la rubia lo dejó sin palabras en la forma en cómo manejo la conversación fuera de eso se puso a pensar de lo que raiser dijo de luchar contra las tres herederas qué raro alguien como raiser tendría graves problemas con zona sola que es la más débil de las tres luchar con todas al mismo tiempo fue sospechoso para él pensó y sé y serio debes estar atento la voz de raicuaza sonó en su cabeza y se sintió en confirmación y vio como todos ellos salían de ahí y se vio como celestia junto a su séquito se iban del lugar pero éste iba a tomar una decisión que de alguna manera no era muy buena para él maldición no tengo opción lo haré vas a entrenar al séquito de la demonio preguntó raicuaza un poco asombrado tengo otra opción aunque no me guste la idea lo haré le contesto porque le preguntó raiser nunca se podría enfrentar a las tres herederas ni mucho menos a rías que posee el poder destrucción y unas reservas mágicas enormes sumado al gran intelecto de celestia en pocas palabras es imposible para él le contestó hice y ya entiendo si raiser gana iba a decir raicuaza él es el infiltrado espera detuvo hice y ellos lo miraban aunque se pusieron en guardia que es lo que quiere preguntó celestia sería y enojada te voy a ayudar de que está hablado le preguntó le si ser de un poca curiosa los voy a entrenar fue lo que dijo con un tono frío causando que el grupo abriera los ojos de sorpresa pero porque preguntó filufi aún sorprendida saben no pregunten y sólo acepten dijo hice y con veneno en su voz pero en que nos podrías ayudar eres un humano sólo sobresales porque tienes a bahamut y un sacred gear artificial en pocas palabras no serías una opción para entrenar comentó crucifer con sus brazos cruzados hice y sola la ignoró no le importaba si tenía razón o no simplemente necesitaba el confirmación de celestia lo estuve escuchando todo el tiempo cuando llegó raiser pero ese no es el asunto decidación o exigió una respuesta inmediata al castaño está bien no estoy segura de que mejore tanto considerando que es un humano el que me va a entrenar pero confío en ti fueron las palabras de la rubia la cual se cruzó de brazos no veremos en la montaña de ko en estos días cuando los estudios y los trabajos están demasiado agotadores no habrá ningún turista dijo hice y está bien le voy a decir a rías y zona dijo celestia pero hice y la detiene no lo hagas exigió y detuvo el castaño pero porque ellas también quieren volverse fuertes para derrotar a y ser sólo ustedes no me interesa la vida de ella además dentro de esa habitación dejaste en claro que aquí no había equipos o no me digas después de todo tienes un buen corazón se burló filufi ve donde rías y zona y diles que sobre la propuesta que me hicieron de entrar con ellas no aceptó dijo celestia sería mientras seguía viendo ahí se ya los ojos si dijo filufi mientras se marchaba de ahí me largo además que sea temprano no me gusta esperar le dijo para irse está segura preguntó y quisario supongo no tiene mala intenciones o eso creo dijo celestia porque no quiere que vaya rías y zona preguntó a nadie en específico crucifer sería no lo sé pero al parecer estos se conocen no tengo de otra apenas gane la batalla contra raizer le haré una prueba de adnarrito y odón y isaitaca así presiento que hay gato encerrado fueron las palabras de celestia a qué se refiere qué sospecha presidenta preguntaba les y cerde nada fueron las únicas palabras dichas por la rubia mansión de karen porque no peleas con raizer si libera una gran poder comparable al de un clase suprema vamos a saber que ese no es el verdadero de esta dimensión resonó la voz de ray cuasa si voy ahora donde está ese pollo frito proxeneta sospechará que yo aún sigo vivo respondió y sé con un tono serio qué quieres decir preguntó ray cuasa serio dime algo si tú fuiste el héroe de tu dimensión y te enfrentarás a cualquiera que se te ponga en tu camino qué haría tu enemigo si viajará a otro mundo lo mandaría a matar encontrando a alguien con el poder capaz de hacerlo respondió ray cuasa exacto pero si no es el dejaría que el verdadero intruso sepa que yo aún sigo vivo con esa información valiosa se podría alargar explicó entonces vas a usar a las herederas como carnada así es sólo es eso el acuerdo al que se llegó gracias a celestia fue favorable para mí respondió y explicó el castaño ojos marrones entiendo quieres aprovechar esa semana para ver si vino alguien más cierto preguntó ray cuasa comprendiendo la situación sin duda duda alguna y se hiera el más listo de sus portadores aunque aún no estaba tan segura la demonio real gris demostró el por qué la llamaban el futuro cerebro del inframundo pero si la matan si la matan la matan no es de mi inconvencia fueron las frías y serias palabras del castaño hay que había puesto adiós adiós qué adiós ah pues ahí